Caliente como el sol al atardecer, se ve Ella es Caliente como el sol al atardecer, se ve muy bien Bailando sola, al ritmo de las olas, babe Sentona sin tequila, baila y se motiva Solo ella y sus amigas, eh Me tira y se activa Ella sabe dónde y cuándo me inspira Te hablo mami, tu cosita buena Una miradita que me lleve, sellate en terrenas Con tu colorcito canela Hace que cualquiera quede loco, contigo pierdo el foco Te hablo mami, tu cosita buena Una miradita que me lleve, sellate en terrenas Con tu colorcito canela Me pasaste por el auto desde entonces ambiciado, eh Ese día en la playa mi mente notaba en nada Te vi llegar Ronciadita bajo la palma, mirada atrevida, cruzamos ¿Quién diría que por ti hago lo que sea? Que me vuelvo loco solo llevándote de la mano Desde ese primer día hasta ahora eres la única que amo Te dije aloba, nena porque tan sola Si bailas muñeca todo se me descontrola No pierdas tiempo, dale chula, ven ahora Que somos VIP, solo andan to' la emisora No sé si va a pasar Si te quedas conmigo otra noche más No eres calladita, dime la verdad Sé que te gusta, justo mi mamá Te hablo mami, tu cosita buena Una miradita que me lleve sellate en terrenas Con tu colorcito canela Hace que cualquiera quede loco, contigo pierdo el foco Te hablo mami, tu cosita buena Una miradita que me lleve sellate en terrenas Con tu colorcito canela Me pasaste por el auto desde entonces enviciado Ella es caliente como el sol al atardecer Se ve muy bien, bailando sola al ritmo de las olas, babe